Hoy se hizo presente en Pradera la primera dama de la nación, doctora María Clemencia Rodríguez de Santos, con el propósito de entregar 560 maletines escolares a los niños pertenecientes a su programa Bandera de Cero a Siempre, conjuntamente con integrantes de la Red Unidos y el alcalde municipal. Esta labor se llevó a cabo en el Centro Recreacional Las Palmeras de este municipio. La doctora María Clemencia Rodríguez de Santos hoy hace presencia en el municipio de Pradera, primero revisando sus proyectos y sus programas sociales, su programa Bandera que es el tema de Cero a Siempre, que siempre ha estado liderándolo desde el comienzo de esta administración, igualmente los programas sociales de familias en acción, adulto mayor, familias con bienestar, la parte de naves itinerantes, las ludotecarios, todos esos proyectos sociales del gobierno nacional los ha venido liderando ella y hoy ha querido venir a visitar, primero a su grupo de apoyo, la Red Unidos, segundo a entregar unos presentes a unos 560 niños, a decirle a Pradera estamos con este municipio, el gobierno nacional cree en este municipio, ella entiende que ha habido inversión social desde las diferentes dependencias, desde los diferentes ministerios en Pradera, sabe que este municipio era un municipio de consolidación, un municipio afectado por la guerra, afectado por la violencia gestada entre pandillas pero que ha mejorado mucho su comportamiento y quiere brindarle respaldo a las autoridades, quiere hacerse presente para que las mamás y los niños entiendan que este gobierno de Juan Manuel Santos es un gobierno muy social y María Clemencia Rodríguez de Santos es una de las personas que más comprometidas ha estado con el tema social, es un verdadero ejemplo de lo que es una gestora social acompañando a un mandatario.